Extra, del departamento de prensa de canal Matos Chile. Desde el lugar de la noticia, contactamos en vivo y en directo. Extra. Fuerte terremoto de 7.7 grados de magnitud, sacudió la costa de Islas de la Reina Charlotte en Canadá la noche del sábado. Lo que provocó una alerta de tsunami que luego fue cancelada. No hay reportes de daños mayores. En algunas zonas costeras de Hawái, se puede sentir pequeños cambios en el nivel del mar y corrientes fuertes para las próximas horas, dijo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Una réplica de 5,8 grados de magnitud, se sintió 96 millas al sur de Macétit, Canadá, según el USGS de Estados Unidos. La información del minuto, desde el lugar de la noticia, en cualquier instante. En otro Extra, del departamento de prensa de canal Matos Chile. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá!